Según explican, más de un millón de personas son las perjudicadas por la usura a nivel nacional. La familia de Javier Barzallo pidió 8 mil dólares hace cuatro años. Sin embargo, casi pierde sus propiedades valoradas en más de 240 mil dólares en juicios planteados por los chulqueros en el tantón pasaje provincia de El Oro. Tengo llamadas grabadas del sicario que me llamó a cobrarme, amenazarme. Los padres de José Guamán en Cañar, en el año 1994, solicitaron al chulco 10 millones de sucres. Las letras en blanco fueron llenadas por un valor de 72 millones de sucres. Mis filados padres ya no están acá, sin embargo, nosotros tenemos que seguir enfrentando esta situación. Ahora se sienten respaldados por las autoridades judiciales, pues existen decenas de casos sentenciados por el delito de usura. Sin embargo, aseguran que ciertos funcionarios provinciales y cantonales aún no administran justicia. Por favor, haga una auditoría a los funcionarios de Girón. La señora jueza le dio sobrecimiento definitivo y ahora yo estoy sin saber a dónde irme, porque mi juicio volvió a ser reactivado. Hay casos que están en investigación dos, tres años en la fiscalía. Existen dos frentes sociales contra este delito, el Movimiento Nacional contra la Usura y la Asociación de Perjudicados de la Usura. 40 perjudicados de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, El Oro y Loja se reunieron en Cuenca. Que no tengan miedo a hacer la denuncia contra los usureros. Está el 1-800-delito opción 4, que es al Ministerio del Interior, que pierda el miedo. Su intención es agrupar a todos los perjudicados a nivel nacional para detener esta modalidad del delito. Hay un correo electrónico que se llama erradicacionusura.com Sigamos uniéndonos a nivel del país.